Les abren la patria y le sacan algo de adentro de la banda. Ando bien preocupada, todos los días ando preocupada porque... Anoche señó algo bien feo y nada más ando pensando en un niño chiquito. ¿Tú qué? Si hubiéramos ido sabrá de ojones, eran unos barriñarios. Pero yo no sé a dónde, ¿cuál era? Pero en la pasada compré yo un sandillo. Era un sandillo así por 20 pesos. Y le dije, pensame, que estaban a 20, no, a 30, porque estaba a 20. La ventaja y el sandillo así era 12, 30. ¿Qué? Se le tiró encima. Y le dijeron... ¡Fuero! Si me sale nada, me la voy a venir a cambiar porque me den el dinero que va a venir a reclamar. Y ya que los niños... Y que andaba un niño ahí, un niño chiquito como... También yo creo. Como anármimo, con dos añitos. Uno, dos añitos. Y que yo andaba ahí con él y que el niño ese me seguía y que yo lo abrazaba. Le di un pedazote de sanguía, pues. Y el niño dijo... Me acuerdo que se traía una playerita roja. Y este... Y que andábamos ahí. Y que había un post y que el niño se fue al post. Y que yo corrí, pues, por el niño. Porque le dije, el niño se cayó al post y corrí. Y que yo miraba como el niño pataleaba, pues. Y que yo pedía ayuda y que nada, nadie nos ayudaba. No, pues ya me habló para que ella le fuera... Para que le viniera a hacerle comer. No. No, pues. Nadie nos va a ayudar. Voy a matar a quien nos va a ayudar. Y ya, pues... Bueno, a ver esta, óptima. Está bien. Quiero dar un mensaje a Mirtha. A ver si está bien el niño en la alerza. Como estará. Gracias.